El rol de GCAI es cuidar los activos de la empresa, evitar las pérdidas, evitar el gasto y prevenir el fraude. Lo que yo hago es administrar un proceso de información para medir todo lo que hacemos en GCAI. Si queremos ser buenos, tenemos que medir, tenemos que saber cómo nos desempeñamos, qué hacemos, una cantidad de métricas desde la unidad de negocio hasta el analista que contesta el teléfono. Yo estuve en un proyecto muy emocionante donde por primera vez hicimos un scorecard, donde juntamos a todos nuestros países en un solo lugar para medir su desempeño y compararlos. Más de 20 países en un solo lugar, una vez al mes, con todo estandarizado, todo igual, todo visto desde la misma perspectiva. La Ciudad de México tiene una gran oportunidad para cualquier persona que trabaje aquí, por la cantidad de gente con la que trabajas. Mucho talento, mucha gente joven, muchas ideas. Lo mejor de mi trabajo es la gente con la que colaboro, es conocer y aprender de tanta gente aquí en México y en otros países, es lo mejor, es lo que más disfruto. La Ciudad de México 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 La Ciudad de México